En otro orden, una becaria dominicana en España denunció que no ha recibido ni un solo centavo por parte del Ministerio de Educación Superior desde que llegó a ese país hace cinco meses. Clary de los Santos Merán, quien cursa un máster en matemática industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, señaló que luego de muchos intentos, las autoridades le comunicaron vía redes sociales que le enviarían los recursos, pero que todavía esa promesa no se ha cumplido.